Me acompaña ahora Jimena Villafruela, ella es legisladora porteña y precandidata a legisladora de Juntos por el Cambio. Jimena, ¿cómo ves la interna en la ciudad? Bueno, nosotros el 13 de agosto vamos a dirimir esa interna en Las PASO. Tenemos dos candidatos, yo estoy en la lista de Jorge Macri y para mí es un honor y un orgullo poder acompañar a Jorge Macri en este camino que está emprendiendo como precandidato, jefe de gobierno para la ciudad de Buenos Aires. Así que es una campaña que nos encuentra muy cerca del vecino, es una campaña en donde todos estamos caminando las distintas comunas y los distintos barrios que componen a la ciudad para escuchar las observaciones que tienen de la ciudad, las distintas demandas, porque como sabemos las demandas a lo largo del tiempo van cambiando y las necesidades e incluso las soluciones también que se presentan son otras. Entonces es una campaña que tiene al vecino muy en el foco y en el centro para los cuatro años que se vienen. ¿Cuáles son hoy, en el caso de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, las principales preocupaciones? Mira, yo te diría, de manera para resumir y hacer algunos focos, cuando vos caminas los distintos barrios, porque me pasó desde Villa del Parque a... Sí, obviamente no es lo mismo la zona sur de la ciudad que... Sí, pero digamos, hay como algunas cuestiones que de pronto se repiten o hacen al común de los barrios que por ejemplo tienen que ver con el orden, el orden público como un eje que aparece en los diferentes barrios, pero como una necesidad y como una demanda de los vecinos en general, ¿no? Reforzar y fortalecer aquellas cosas que tengan que ver con lo que uno habla de orden en general.